Sí, por suerte sí, estaba con dolor, por suerte, a poquito se me fue pasando y pensábamos que hoy era lo mejor para arrancar, para arrancar despacito, jugar un poquito y bueno, así fue como... ¿La rompiste? No, creo que fue un gran trabajo de todos, jugamos contra un equipo muy duro, muy intenso, que no te dejaba jugar, la cancha tampoco, porque hacía un ritmo, estaba muy alta, estaba seca, te hacía que jugaba un ritmo lento y yo, llegaban a la lluvia y se complicaba, pero teníamos que ganar para asegurar el primer deporte y lo hicimos. ¿Percibís todo lo que generás en la gente? No, la verdad que estoy agradecido a toda la gente, tanto en la primera ciudad como ahora, fue fenomenal el trato que nos dio, a mí también especialmente, así que muy agradecido. Lo viviste de afuera con Chile, hoy lo vivís de adentro. ¿Cómo está Argentina para esta Copa? ¿Esta no se nos escapa? No, ojalá, es lo que decíamos todos, creo que estamos muy bien, vamos creciendo, el primer partido contra Chile creo que se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo de todo el grupo, porque era complicado por el rival, por ser el primer partido de la competición, y vamos en crecimiento y con tranquilidad.